Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las vísperas hoy viernes de la tercera semana del Salterio. Las vísperas se celebran por la tarde, cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención, por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor, en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Yo he sentido, Señor, tu voz amante, en el misterio de las noches bellas, y en el suave temblor de las estrellas, la armonía gocé de tu semblante. No me llegó tu acento amenazante, entre el fragor del trueno y de centellas. Al ánima llamaron tus querellas, como el tenue vaguido de un infante. ¿Por qué no obedecí cuando te oía? ¿Quién me hizo abandonar tu franca vía, y hundirme en las tinieblas del vacío? Haz, mi dulce Señor, que en la serena noche vuelva a escuchar tu cantilena. Ya no seré cobarde, Padre mío. Amén. El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Salmo 134. Himno a Dios por sus maravillas. Vosotros sois un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor. Que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Tañed para su nombre que es amable. Porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posición suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia. Suelta los vientos de sus hilos. El hirio a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sijón, rey de los amorreos. A Oc, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad. En heredad de Israel, su pueblo. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad. Porque el Señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata. Hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. No hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen. Cuántos confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendecida al Señor. Bendito en Sion, el Señor, que habita en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Casa de Israel, bendice al Señor. Tañed para su nombre que es amable. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Cántico del Apocalipsis, canto de los vencedores. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Hermanos míos, si estáis sometidos a tentaciones diversas, consideradlo como una alegría, sabiendo que la prueba de vuestra fe conduce a constancia. Pero haced que la constancia dé un resultado perfecto para que seáis perfectos e íntegros, sin defectos, en nada. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Y ha hecho de nosotros reino y sacerdotes para el Dios y Padre suyo, por la virtud de su sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Invoquemos al Hijo de Dios, a quien el Padre entregó por nuestras faltas, y lo resucitó para nuestra justificación, diciendo, Señor, ten piedad. Escucha, Señor, nuestras súplicas, perdona los pecados de los que se confiesen culpables, y en tu bondad otórganos el perdón y la paz. Señor, ten piedad. Tú que por medio del apóstol nos has enseñado que, donde se multiplicó el pecado, sobremundó mucho más la gracia, perdona con largueza nuestros muchos pecados. Señor, ten piedad. Hemos pecado mucho, Señor, pero confiamos en tu misericordia infinita. Vuelvete a nosotros para que podamos convertirnos a ti. Señor, ten piedad. Salva a tu pueblo de sus pecados, Señor, y sé benévolo con nosotros. Señor, ten piedad. Tú que abriste las puertas del paraíso al buen ladrón, ábrelas también para nuestros hermanos difuntos. Señor, ten piedad. Queridos hermanos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Señor, ten piedad. Reconociendo que nuestra fuerza para no caer en la tentación se halla en Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Padre Santo, que quisiste que tu Hijo fuese el precio de nuestro rescate, haz que vivamos de tal manera que, tomando parte en los padecimientos de Cristo, nos gocemos también en la revelación de su gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor, una feliz noche, un feliz fin de semana en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.